Es un edificio de aulas, de espacios también para la administración, para los profes, espacios para gran comedor, aulas polivalentes, estamos hablando de laboratorios y demás, espacios para la tecnología y la innovación. Y esto es lo que le va a dar al colegio en más cobertura, pero también mucha más calidad en lo que finalmente es el propósito, que es formar mejores seres humanos. Es de más de 7.500 millones de pesos, donde nuestro alcalde, esta administración pone casi el 51%, recuerden que pone todos los sitios con aire acondicionado, obras civiles internas y externas, obras complementarias. Creo que seguimos cumpliéndola la ciudad con más espacios dignos, todavía falta camino, pero estaremos trabajando hasta el último día que estemos en esta tarea. Son más de 2.300 estudiantes que se benefician. Todo el bachillerato va a pasar a Jornada Única. Recuerden que todo el plan de infraestructura está unido a poder tener más niños y jóvenes en Jornada Única. Barranquilla de verdad que ha hecho un esfuerzo gigante y ya tiene más de 35.000 niños en Jornada Única. Eso nos aleja de las calles, nos aleja de las cosas malas y del malo que ronda los colegios, recibiendo educación con calidad. Ya casi vamos a entregar Mariacano, viene Malvinas, viene Instenalco, vienen muchas obras a inaugurar en este mes.